Somos unos ilusos, hemos vivido engañados a lo largo de la historia del fútbol pensando que tenemos voz y voto solo por irle a un equipo. Los equipos son de los dueños, y el aficionado solo pasa a ser el principal cliente del empresario que cada vez tiene menos tacto a la hora de comprar y vender jugadores. Hoy en día es muy común hablar de que ya no hay identidad en el fútbol, que pocos son aquellos que prefieren jurarle amor a un club, para toda la vida. También entiendo que esto es un negocio, pero hasta en las mejores empresas importa el cliente, tanto que hasta lo cuestionan y sondean en la toma de decisiones. En nuestro fútbol no pasa eso. En los últimos días se ha hablado mucho sobre los fichajes, el llamado fútbol de estufa, y honestamente no entiendo algunos movimientos. Otros los repruebo, y sobre todo trato de entender al aficionado. Se acabaron esos tiempos donde el jugador sentía amor por una camiseta, y se quedaba en el club sin importar las ofertas. Por ejemplo, los Chiva Hermanos están haciendo una rebelión por la venta de Rodolfo Pizarro a Monterrey. Lo puedo entender, porque el jugador ha rendido con frutos. Y aunque su objetivo es jugar en Europa, Rayado será su casa si no llega a la oferta del viejo continente. Además, el jugador quiere que le paguen premios a tiempo. Chivas no ha cumplido en ello, y el rebaño quiere dinero para pagar lo prometido al resto de jugadores. Otro caso más, Jesús Gallardo. Comienza a ser la identidad de Pumas. Ni siquiera ha empezado el Mundial y ya lo vendieron a Monterrey. Según la directiva universitaria, necesita liquidez. Pero fueron burdos a la hora de renovar a Nicolás Castillo, por ejemplo. Y su cláusula de rescisión de contrato es de 8 millones de dólares. Cantidad que cualquiera pagará por el andino. Que si no se va a Europa, en una de esas, en el norte lo contratan, o peor aún, el América. Por último, dejo al Necaxa. Dirán que a nadie le importa, pero a mí sí. También a Jorge Ortiz de Pinedo, a Don Ramón y hasta a Ernesto Zedillo. Ajá. Resulta que hace un año vendieron a Edson Puch. El chileno apuntaba para ídolo. Hoy, él nos extraña tanto como nosotros a él. Este año venderán al portero argentino Marcelo Barovero. Como si tuvieran 3 o 4 referentes en la institución. Para concluir, Nacho Ambriz ya no seguirá en Necaxa con todo y el título de copa que entregó. Y dos torneos donde peleó la calificación hasta la última jornada con un plantel mediano. Al final, el fútbol mexicano solo entrega empresarios que ven oportunidad de negocio. Poco amor a la camiseta y nula identidad del futbolista con su club. Porque si el futbolista no cambia de club por dinero, el club lo vende por dinero. Romántico tú que crees que el fútbol no es solo dinero.